Es momento lancita, tío. ¡Toma, lanza! Play. Llevan Guido, así que cuida con esto. Lancita. El rey no está a nada, tío. Se me ha calentado el arma. ¡Lancita! ¡Eh, me han dado un logro! ¡What the fuck? ¡Lancita! Me han dado un logro por eso, tío. ¡Lancita! Y yo creo que ahorita es una locura. ¡Lancita! Este mapa de noche es súper bonito, tío. Es súper, súper bonito. No sabía que te daban un logro por eso. Ese logro me imagino que será nuevo, ¿no? Claro, habrán cambiado tanto sus habilidades que habrán cambiado la condición de ese logro. Porque creo que ese logro era por tirar con el... ¿No? ¡Lancita! No ha hecho ni falta. ¿Ha dicho sana, sana, colita de rana? Bueno. Sana, sana, culito de rana, ha dicho. La sombra. Bueno, por lo menos aquí es sana, sana, culito de rana. ¡Lancita! La que me ha preguntado. Orisa es demasiado abusivo. Sana, sana, culito de rana. Si no sana hoy, se sanará mañana. Entonces, en la TAM también decís eso, ¿no? En la TAM también decís sana, sana, culito de rana. Bueno, colita en este caso, ¿no? ¡Lancita! Y yo. Escúchame una cosa, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh, qué buena! ¡Lancita! Yo le he tirado en mi ulti, pero ha popeado esto. ¡Lancita! ¡Buenísimo! Orisa está rotísima. En México es colita. ¡Ah! ¡Oh, tía, qué guay, tío! La verdad. Gameplay de calidad suprema. ¡Lancita! No, demasiado abajo, abajo. Demasiado abajo. ¡Eh, se han puesto Bastión! Bastión... ...contea técnicamente a Orisa. Y por eso se la han puesto. ¡Lancita! ¡Hostia! ¿Quién es la francotiradora ahora? ¡Ja! ¡Au! Voy a meter el culo aquí, ¿vale? Para pillar esto. ¡Uf! Me revientan, ¿eh? ¡Ay, cura! Vale, perfecto. Es que no se agrupan para que tira la ulti. Voy a tirarla. No he pillado al de estos, así que nada. Voy a hacerle un ventilador. ¡Ay, callado eso! ¡Hijo, qué frustrante es ser reencontrado a una Orisa! ¿Qué? ¡Lancita! Es como muy frustrante. Es que creo que en general es muy frustrante jugar contra a Orisa. No lo he oído. Tu ojo no ven nada, compañera. O sea, lo siento, pero tus ojos concretamente no ven nada. ¿Por qué saltaba así? ¿Por qué saltaba así? Este tendrá sub. Vamos a ir a no llega, ¿no? Y ojo. Orisa es muy injusta, ¿eh? ¡Ojo! ¡La sub de celebración! Pues seremos colegios de India. No, porque se me ocurrió. A ver, como hay realmente. Para mí. No sé. Creo que si fuera creadora de contenido de gameplay, sobre todo de competitivo, tal, de Overwatch, pues tendría más contenido que hacer. Pero como me dedico a otras cositas más allá de gameplay, pues no tengo mucho que hacer en esta beta, porque esta beta pues tiene pocas cosas. Entonces, pues se me ha ocurrido una cosilla que digo, a lo mejor a la gente le gusta. Esta aún... por dios, que se muera ya. Casi me salgo, ¿eh? Que no se nota. Aquí puedo empujar a alguien o me caigo yo. Tenemos que matar a este. No, me he equivocado otra vez la habilidad. Vale, bien. Muchas gracias. Aquí pueden pasar cosas. Que yo intente tirar a alguien y me caiga. O no sé. Vienen por atrás. Sí, me ponen a mí a veces. Creo que hay el tibadero. Están todos... Dios, que me revientan. O sea, me pongo delante para cargarme, pero luego me matan. No me da tiempo a hacer el puñetazo... El puñetazo cargado, tío. Me matan antes. Es que, ¿cuánto llega a hacer con el puño cargado? ¡Ni-no! ¡Ay, mierda, un tibio! ¡Peos que la mía! ¡Peos que la mía! A ver si con el puño cargado. Pero me he quitado una mierda, ¿eh? Bien. Ah, pues mira. Está uno. ¡Lo he matado! ¡Peparada para la sacaja! Madre mía. Yo que estoy haciendo cosas por primera vez. Por primera vez. ¡Uf! Una oscurita. Pero igualmente me revientan, ¿eh? Muy fuerte. ¡Se ha caído! Prefiero pegarle el puño a la pala antes que... Es que no me acuerdo cómo se cancelaba el puño, tío. Vale. ¿Cuánto dura el puño cargado? A ver, dejad los pasajos. ¿Quién ha sido? ¿Quién lo ha empujado? Muy feo eso, la verdad. Bueno, ese se va. Ese por lo menos lo he tirado. Vale. Cargado de una. Madre mía. ¡Olé! ¡Oh, tío! ¿Dónde está este? ¡Abajenlo de ahí! ¡Buena! ¡Oh, tío! ¡Ay, Dios mío, qué buena! ¡Acelerando! ¡Madre mía! Nadie me pega. ¡Oh, tío! ¡Estoy sudando! ¡Por Dios! ¡Que alguien mate a ese Lucio! ¡Menos más! Tío, estoy sudando, ¿eh? Este bicho es muy complicado. Yo es que, claro, a Lucio... A Lucio no lo puedo alcanzar. O sea, antes Dunphy creo que podía alcanzar a Lucio con el uppercut. ¿No? Con el uppercut sí podía alcanzar a Lucio. Pero ahora que no tiene uppercut... Es como... Le disparo normal. Otra cosa no puedo hacer. Puedes saltar para arriba y darle el puño. ¿Se puede hacer eso? A ver. No se puede cancelarlo en el aire. No lo sé, ¿eh? O sea, ¿cómo se cancela? Un momento. ¿Se cancelaría? Muchas matemáticas, ¿eh? Vale, sí. Entiendo lo que queréis decir, pero... Muchas matemáticas. ¿Están todos metidos en el puño? Vale, este está muerto. No le puedo dar un puñetazo, tío. Orisa está roto. ¡No! Ese lo empujaba, tío. ¡A la Orisa! Ay, que me cago... Que me paso, ¿eh? ¿Dónde está esta? Vale, ¿bien? Vale, vale. ¿Y yo puedo hacer esta la partida más intensa que he tenido en lo que llevo de beta? Pues sí que puede, ¿eh? Tened cuidado, ¿eh? Tened cuidado. ¿Le he dado a alguien? Es que me equivoco siempre de habilidad, tío. Para que no se suba por la pared. No hacía falta mi ulti, en verdad, ¿eh? Ahí. Vale, buena. Tenemos un montón de ultis. Podemos, podemos. Venga, chavales. Hostia. ¡Qué buena! He intentado ponerme delante. Los devuelvo para adentro. ¡Qué pena! ¿No han pillado el punto? Ah, no, vale. Casi lo pillan. Seguid contesteándote lo posible. Rápido. Vale, lo he intentado. No habéis visto que lo he intentado, pero no podía. No, ya no merece la penda. Me piro, además. Nunca he entendido esa frase. Tú sabes quién paga las facturas. En plan... ¿De un fin machista, tío? ¿Por qué? ¿Por qué la han curado? No entiendo. Vale, bien. Tenemos aquí. No hay nadie que... He tirado esto, pana. ¿Qué está intentando esta? Esta señora. Pegarle. Buena. Está uno. Bien. Vale, vamos para afuera. Defender fuera. ¿Bien? Bien. Buena. ¡Hemos ganado! Y yo qué estrés de partida. Yo así no puedo. Qué estrés más grande. Y me llegó la destacada, tío. Hostia. 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 Hostia.